Con la manipulación y la postura. El manejo de la manipulación, miren que suena un poquito como exagerado, pero hay circunstancias precisas de hemorragias cerebrales por una mala manipulación de nuestros bebés. Entonces, sobre todo cuando tenemos estos chiquitines con meningiomas, cuando tenemos estos chiquitines con esa sensación, se me fue la palabra capilar, se me fue la palabra que va antes de capilar, como debilidad capilar, no es, pero para que más o menos me entiendan, nosotros podemos causar hemorragias cerebrales a través de la mala. ¿Señora? Fragilidad. Gracias, Alicia. Fragilidad capilar. Podemos causar posibles hemorragias cerebrales por una mala manipulación. Y por último tenemos entonces el pilar de la familia en pro de la lactancia materna, en pro del método madre canguro, que es lo que vamos a ver posteriormente. Lo que significa que todo esta flor, todo este cuadro precioso se envuelve en un solo concepto que es el de interpretar a cada niño como un individuo con sus competencias, con su umbral ante el estrés, ante el dolor y ante la desorganización. Y nosotros podemos intervenir en estos siete columnas o en estos seis pétalos con su centro, favoreciendo una medida neuroprotectora desde el entorno macro hasta el más chiquitico, involucrando a su otro entorno que es su familia.